Música Mi ciudad de Colombo es de rosa como floremosa Te acercaste a mí Tu siendo tu sutil encanto con tu cuerpo Tanto te abrazaste a mí Bajamos con amor en tu cara Como haber contada cuando te metí Recuerdo cuando me invitabas A que tú que te hagas Te acercaste a mí Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un blanco azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Cuchas muchas cosas Mucho tienes Opa ¿Estás listo ya? Bonita 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 ¿Cómo se han quedado expresos en esta canción? ¿Cómo se han quedado expresos en esta canción? ¿Qué es eso? ¿Cómo se han quedado expresos en esta canción? ¿Cómo se han quedado expresos en esta canción? Tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. Tienes cosas, muchas, 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 muchas. Tienes cosas, muchas, 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 muchas. Tienes cosas, muchas, 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 muchas. Tienes cosas, muchas, 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 muchas. Tienes cosas, muchas, 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 muchas. Tienes cosas, muchas, muchas. Tienes cosas, muchas, muchas, muchas. Tienes cosas, muchas, muchas. Tienes cosas, muchas, muchas. Tienes cosas, muchas, muchas.